¡Viva, viva, 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 viva! Bueno, al menos dos policías heridos que ya ingresaron, ¿eh? Al menos ya dos policías heridos con heridas en el rostro que acaban de ingresarlo al interior de la casa de Tucumán. Sí. Ahí están sacando una valla y seguramente van a ir sobre el frente de la casa de Tucumán. Ahora, ¿cuál culpa tiene la casa de Tucumán? Digo, ¿para qué provocar estos disturbios? ¿Para qué? Todos estamos indignados con la impunidad. Pero no hace falta, pero no hace falta, ¿eh? La violencia, no. Ahí vuelven los efectivos. Correcto. Y le arrojan de todo, como pueden observar, son piedras en su mayoría, efectivos que lograron dispersar a los manifestantes hacia la calle Bartolomé Mitre, para que ustedes tengan referencia. Y bueno, le están tirando las baldosas de la vereda y parte de las vallas que rompieron. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué violencia inaudita! ¡Qué violencia inaudita! Bueno, ya la policía está en el interior y los manifestantes sobre la vereda de Suipacha. Aquellos que se habían ido por la calle Mitre volvieron, Eduardo. Ahora, estos delincuentes tienen las mochilas cargadas de piedra. Están prácticamente por ingresar a la casa de Tucumán, ¿eh? Correcto. A centímetros, nada más. Y después lo que viene es incendiarla, vas a ver. Porque es el modus operandi. Se llama gimnasia pre-revolucionaria. Primero tiro un huevo y veo cómo reacciona la policía. Como no reacciona, tiro piedras. Y si no pasó nada con la piedra, voy con los palos. Y si no pasa nada con los palos, voy sobre el lugar y lo incendio. Se llama gimnasia pre-revolucionaria. La casa de Neu... De Neuquén. De Neuquén. De... No. Claro, Esteche fue sobre la casa de Neuquén. Claro, por supuesto. Y fue condenado a prisión, Esteche. Está todavía en libertad. Claro, sí. Bueno, ahí ven el frente de la casa. Claro. De Tucumán. Y van a ver... No llegan en imagen, pero yo lo estoy viendo en otra posición. No son solo las piedras, sino con fierros. Claro. Tipo lanza. Claro. Y uno tiró con una... La ropa de vidrio con extensión de entrar. Y uno tiró con una gomera, con una onda. Claro. Ahí está. Qué va. Y la primera línea, como ves... Eso puede matar, ¿eh? Eduardo, lo que siempre es la primera línea, chalecos naranjas, son todos desarmados los policías. Claro. Porque es todo un trabajo que se vino haciendo ante la Policía Federal. Recién la segunda línea tiene justamente los escudos y los palos. Y los palos. Así que la primera línea siempre... Y no usan armas. No usan nada. No tienen nada. Qué violentos asesinos, delincuentes. Antes, ¿te acordás que el procedimiento era que se cubría en la cara? Claro. Total, no pasa absolutamente nada. Nada, total. Sí, después. Es gratis. Cuidado, cuidado. Es un mundo violento. Es criminal. Y por lo que se vio, Eduardo, Pablo, Jorge, de la presencia policial, fue evitar hasta lo que pudo del sistema de vallas para evitar esto. Segundo momento, cuando apareció la Guardia de Infantería, fue dispersar a los manifestantes. Pero después quedaron en el medio de ese camino los agentes de chaleco naranja. Y para evitar prácticamente que reciban todas las piedras, toda esa pedrada que se observaba, se replegaron hasta el interior. Todavía, por lo que ve acá, no hay efectos de gases lacrimógenos.